de la audiencia de desayunos informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar de un tema que circula en el mundo entero y en nuestro país también, por supuesto. El acoso escolar en las redes sociales. Se llame Facebook, se llame Twitter, se llame Instagram y que muchas veces tiene secuelas fatales. Cuando hablo de secuelas fatales es que termina en la muerte, en el suicidio de ese niño, de ese adolescente o de ese joven. ¿Qué es lo que está pasando? Hay nuevos. Antes fue Ballena Azul, fue Momo y ahora es el abecedario del diablo. De todo esto vamos a hablar con el referente, el número uno en nuestro país, que es el magíster Roberto Balaguer, psicólogo y experto en tecnologías. Placer, Roberto. Bueno, igualmente, muchas gracias. De tenerte. ¿Qué situación, qué tema, no? Para el mundo y para nuestra sociedad, ¿eh? Sí, digamos, todos estos... A ver, acá hay varias áreas distintas, ¿no? Una es el acoso como tema en sí. Sí. Otro es el acoso y las posibilidades que ofrecen las redes de viralizar esos acosos, ¿no? Y después están las redes como, digamos, estrategia o como herramienta también para llevar a cabo el acoso. Y el otro aspecto que quizás sea como una consecuencia de todo esto, digamos, es que a partir de todas estas cosas se genera también un imaginario de que el mundo se ha vuelto como un lugar muy peligroso, ¿no? Y esto genera también desde los más chiquitos hasta los más grandes o adolescentes muchísima aprehensión por parte de los padres de decir, bueno, ¿cómo puede ser? Digamos, yo lo mando a la escuela en el entendido de que ahí es el lugar para socializar, para aprender. Claro. Y de repente termina involucrado en una de estas actividades, en estos retos donde los grandes, digamos, para explicar un poquito esto que tú mencionabas, este juego es un juego entrecomillado, es un juego, digamos, que está en un nivel de acoso, es decir, donde los más grandes obligan a los más chicos a decir palabras comenzando con cada letra del abecedario. Estás hablando del abecedario y del diablo. Del abecedario y del diablo, correcto, ¿no? Que termina en que el niño, el joven, se lastima. Se lastima. La mano con un objeto punzante. Exacto, que es el grande, digamos, quien lo obliga a esto, ¿no? Este, hay, digamos, esto entra dentro de la categoría acoso, claramente, pero también está en ese borde, digamos, a veces en esa frontera entre estos desafíos como puede ser, como pudo ser la ballena azul, los desafíos donde en determinadas edades los niños, por ejemplo, juegan, bueno, a ver, yo te pellizco y cuántas veces aguantás y ahí frenás y el otro lo hace, ¿no? Que son parte, digamos, de toda una etapa donde los chicos quieren como irse probando a sí mismos hasta dónde, digamos, pueden hacerlo, en este caso, en el ámbito de este juego, en otros casos, yo que sé, haciendo piruetas con la bicicleta o con el skate, digamos, son etapas donde los niños buscan, digamos, delimitar un poco los límites y donde tenemos además, digamos, como todos estos mecanismos de socialización donde los chicos van tratando como de buscar su lugar en el mundo y los más grandes muchas veces utilizan, digamos, estas situaciones para dominar, para generar, digamos, cierto control, para, digamos, hacerles saber a los más chicos, bueno, que ellos son como los dueños del lugar. En esa lógica, digamos, bastante primitiva, tribal, que seguimos teniendo los humanos dentro, ¿no? Porque fíjate que estamos hablando de tecnología súper sofisticada, estamos hablando de internet, vos nombraste redes sociales, y sin embargo, estos mecanismos son bien primitivos, es decir, el grande tratando de dominar al más chico, tratando, digamos, de hacerle, hacer determinadas cosas para marcarle el poder. Roberto, una precisión seguramente para la teleaudiencia, ¿no? Estamos hablando de acoso entre pares. Entre pares. Cuando el acoso, te pregunto, lo hace un adulto a un menor que se ha dado, se han dado este tipo de situaciones, eso ya no es acoso. Acá estamos hablando, digamos, de situación de pares, eso es lo que define, por ejemplo, el bullying, o mismo el ciberbullying. El ciberbullying. Donde sí puede haber una diferencia de edad o de tamaño, ¿no? Pero estamos hablando siempre de menores, ¿no? Cuando hablamos de que hay un adulto que está sometiendo a otro, ahí estamos hablando de abuso. Abuso. Por más que, digamos, la relación a veces del bullying pueda ser abusiva, justamente en el sentido de que, bueno, hay una diferencia de tamaño, o a veces no es tal de tamaño, pero de sensación de poder. Porque lo que importa, digamos, en el bullying es que haya una simetría, es decir, que el que queda sometido siente que el otro es mucho más poderoso. Y a veces correlaciona con la realidad y a veces no, porque el otro, digamos, tiene un grupo, tiene sus secuaces atrás que lo apañan, lo amparan. Pero en el caso, digamos, del adulto, sí, hay una clara asimetría, hay, digamos, capacidades cognitivas diferentes y, obviamente, responsabilidades distintas. Roberto, ¿por qué se han dado situaciones en el mundo, tremendas secuelas que han llegado al suicidio? También leía, en estos días, que el año pasado, en la Argentina, no me voy a Europa, no me voy a los Estados Unidos, en la Argentina hubo dos casos de suicidio, de jóvenes justamente acosados. Fíjate, uno de 12 y otro de 17, y el de 17 años era acosado por sus pares porque lo trataban de homosexual, y el chico se pegó un balazo. Claro, porque, digamos, ahí hay varias cosas, ¿no? Uno es que los chicos muchas veces intentan resolverlo ellos solos, están en una etapa de definición de la identidad, y que alguien les diga que son determinada cosa cuando no lo son, es una afrenta muy grande, porque además hoy la audiencia que ve eso es mucho mayor. Es decir, antes lo veía solamente los chicos de la clase, lo de la clase al lado, la clase de arriba, de abajo, pero ahora de repente te escrachan por todo Montevideo, te escrachan por todo Buenos Aires, por toda Argentina, no tenés lugar donde esconderse, o sea, vos no tenés refugio en las redes sociales si te pasa eso. Y explicás una vez, dos veces, y yo no soy esto, pero empiezan a aparecer fotos, empiezan a aparecer memes, y los chicos quieren resolverlo solos ellos muchas veces, y la segunda parte de esto es que no se apoyan en los padres. Menos de la mitad le cuentan a los padres. Menos de la mitad. Menos de la mitad, y algunos ni siquiera llegan a contarles, porque a veces, digamos, cuando le cuentan es porque ya tomaron una decisión. Y suele decirse que en las muertes, digamos, en las tempranas edades, o mejor dicho, en la infancia, o en temprana adolescencia, muchas veces está vinculado así con temáticas de suicidio, de chicos que obviamente se sienten sin salida, se sienten muy solos, que no son capaces de resolver la situación, que no quieren contárselo a los padres o a algún adulto, porque vuelven a victimizarse, sienten que eso es humillante, sienten que ellos deberían resolverlo solos, y toman, digamos, una decisión a veces que, como, digamos, determinar con esa situación. El suicidio ahí es una suerte de escape, ¿no?, de salida frente a esta situación, que sienten que no tiene otra vía de escape. Exacto. Gracias, Roberto, por plantearnos la situación tal cual se da. Y ya hay madres y padres preocupados. Preguntas para nuestro experto invitado en el consultorio virtual. Ahí vemos justamente el abecedario del diablo. Pablo pregunta, mi hijo de 13 años está todo el día en Internet. Es un chico muy introvertido y nos cuesta mucho conocer su vida virtual. Realmente no sabemos cómo actuar. ¿Qué le decís, Roberto, a este padre, Pablo, preocupado? Mira, Pablo, yo lo que te diría es que de esa frase así tal cual, si sacáramos virtual sería prácticamente lo mismo, ¿no? Porque él, al ser introvertido, seguramente hay muchas cosas que Pablo no sabe, digamos, de lo que le está pasando con su hijo, y que capaz que más que preocuparse sobre estrictamente qué está haciendo, digamos, en la vida virtual, habría que tratar de buscar mecanismos para tratar de conocerlo mejor en todos los ámbitos, en lo virtual y en lo real. Porque seguramente en este caso, no es generalizable, pero en este caso es posible, digamos, que en ese mundo virtual esté buscando desplegar algunas aristas de su personalidad que de repente en el mundo material no. Entonces, a veces nos preocupamos mucho por el mundo virtual, pero acá cuando es un chico que es introvertido, que le cuesta manifestarse, que le cuesta expresarse, hay que conocerlo en todos los ámbitos. Perfecto, impecable, Roberto. Vamos con la segunda pregunta para nuestro invitado esta mañana. Acá es una mamá preocupada. Juana, mi hijo de 8 años vive con miedo a todo, desde que apareció el tema de Momo. Teme que aparezca en cualquier lado. No sabemos cómo hacerle entender que no existe. Niños y miedos son dos cosas que van de la mano. Niños y miedos. Niños y miedos. Han ido cambiando los contenidos. Pasamos del hombre de la bolsa al señor que andaba en la vuelta, a los fantasmas, ¿no? ¿Quién no revisó abajo de la cama siendo chico a ver si no había alguien? Entonces, niños, infancia y miedos van de la mano. Momo viene a representar, digamos, es como lo que representa esos miedos. Esto no es racional, uno puede explicarle mil y una vez, pero en realidad el miedo es irracional. Entonces, lo que hay que buscar es, digamos, generar mayor seguridad por todas las vías posibles, ¿no? Y llegado a determinado punto, donde uno ve, digamos, que esto es como una curva que suele empezar el descenso y después de un tiempo, digamos, ese miedo pasa, sobre todo en chicos que les cuesta a veces diferenciar, sobre todo, realidad de fantasía. Pero si uno ve que eso no evoluciona, que eso no cambia, es bueno hacer una consulta preventiva de manera tal, bueno, de minimizar eso que realmente para el niño, por más que sepa, lo siente. Es como una fobia de un adulto, es decir, el adulto sabe que la araña, lo máximo que le va a hacer, le va a picar, pero ve una araña o una serpiente y sale corriendo. Roberto, un millón de gracias. Pero hablamos de una última interrogante de registros en el mundo. Hablamos de dos casos de suicidio en la Argentina, en Lomas de Zamora y en La Rioja, respectivamente. Te pregunto, tú como experto, consultor en el tema, ¿tú tenés idea que en el Uruguay haya existido algún ciberarcoso a menores con secuelas fatales? Yo personalmente no he visto, pero tengo, como te decía antes de comenzar la nota, tengo sí relatos de situaciones que podrían ser, digamos, vinculadas con eso. Sé que Delitos Informáticos recibe a diario una infinidad, digamos, de denuncias sobre estos temas que muchas veces son hasta inabarcables. Creo que nos merecemos una mejora en los registros de todo como para poder, digamos, contestar estas preguntas con datos que sean realmente fehacientes. Así que, bueno, creo que tenemos responsabilidad todos en esto. Gracias, Roberto, un placer. Igualmente. Además, haberte tenido en esta semana tan especial que te hayas hecho unos minutitos para estar aquí en desayuno. Es un placer, ¿eh? Y hasta cualquier momento, el placer realmente de entrevistar al experto magíster Roberto Balaguer en un tema que nos toca a todos, obviamente, a toda la sociedad y fundamentalmente a quienes somos padres. Ahora damos radicalmente vuelta a la página y entramos...